Participar en Amores Perros hace 20 años fue una experiencia profesional y de vida que transformó para siempre la existencia de actores, productores, técnicos y creativos apasionados por el séptimo arte. Entonces, madre, luego me dio una infección en los ojos. Entonces, cuando era el casting, tuve que comprar, o sea, no podía usar lentes de contacto que yo usaba y tuve que comprar unos lentes así de urgencia fuera del metro para poder llegar al casting y poder hacerlo. Y acabaron, pues, de repente siendo hasta parte del personaje de esos lentes de pasta que fueron los, ¿no? Digo, fueron creo que otros, pero son los que a primer momento compré ahí en la calle para llegar al casting. Entonces, vaya, creo que el cine siempre está muy vinculado con los procesos de vida. Y te digo, y además el compromiso, o sea, este compromiso real de saber lo que significa hacer una película, del trabajo riguroso y de la disciplina que les admiro y que les aprendí y que recuerdo mucho, nunca se me olvida de cada una de las personas involucradas en la película. Durante la reunión de aniversario que el talento del filme tuvo con Grupo Reforma el pasado 10 de mayo, las emociones salieron a flote y el cariño por el filme, nominado al Oscar, permeó cada segundo de la charla. Si algo me ha emocionado a mí de ver Amores Perros, es que la siguen enseñando en varias escuelas de actuación y en el mundo. Me han tocado en la India. Pues gente que no tiene ahorita 22 años, 23 años, pues no, obviamente tenían 3 años, 2 años cuando Amores Perros. La siguen estudiando en la India, en Bélgica, en Australia, en Nueva Zelanda, en España. Mis hijos llevaron en 5 de las materias que en la universidad les pasaron Amores Perros. Entonces yo creo que lo importante para los que la hicimos, creo es que se sigue habiendo. Ya si es en streaming, es en pantalla grande, la siguen analizando, se sigue hablando de ella. En 20 años sí empezó a subir justamente, porque yo me acuerdo la apuesta de Amores Perros de forma internacional, de volver a sacar y de volver a presentar México, que quizás no es el México más bonito, quizás no es el México que uno se siente orgulloso de presentar, quizás no es este México folclórico del que uno se siente realmente muy bien cuando estás en el exterior y te dicen, ¿entonces mexicano? Ah, qué bonito, la cultura azteca y no, por pura madre, ¿no? Cuando te dicen, ¿entonces mexicano? Sí, ¿viste Amores Perros? Míjole, no es así como la mejor carta de presentación de tu país, ¿no? Porque es un lugar donde hay accidentes automovilísticos, por decirlo menos, intrigas entre un hermano y otro que se bajan a la vieja, unos cabrones que echan a pelear a unos perros, un güey que quiere matar a su hermanastro, o sea, no es realmente la tarjeta de presentación más linda, pero está hecha de una forma en la cual tampoco ninguna de las tragedias de Shakespeare sería linda si uno lo pone así como a plena luz del día, y sin embargo están también hechas que... Bueno, mira, me parece que la película tiene esto, justamente lo que hablaba Guillermo, de lo que habla ahorita Mónica, 20 años, en donde se sigue hablando y supongo que serán otros 20 y se seguirá hablando de muestras.